Tacos sudados bichis. Manejo lo que es chicharrón con tripita, lo que es carne de red molida con papa y de frijol. Esos son los tres tacos que estoy manejando y pues son sudados en una canasta. Todas las preparaciones del día, cada guiso está hecho con los ingredientes regionales y de la mejor calidad. En el caso de lo que es el chicharrón, yo manejo chicharrón regional. Es diferente al taco de canasta convencional que por lo general es chicharrón prensado. Y manejamos lo que es esta tripita también regional. Bebidas, manejo dos tipos. Una es lo que es chabela, es jamaica con frutas. Y la otra es de cítricos, que es una mezcla de piña, guayaba y limón con trocitos de fruta. Mira, estamos ubicados en carretera internacional, puro enfrente de autobuses Apolo. Los que ya son de aquí de Mazatlán y conocen bien, casi enfrente de donde era el McDonald's, en la López Mateos. También manejo lo que es entre domicilio 669-196-3779.